A Viajeros 3.0 llegan nuevos presentadores, que nos llevarán en un viaje por nuevos destinos de nuestro país, donde descubriremos cómo la tecnología ha cambiado la vida de sus habitantes. En esta zona no hay energía, entonces los niños no tenían ni idea de los computadores. A Viajeros 3.0, nueva temporada, a partir del 26 de julio a las 7 y 30 pm, solo por Canal 13, lo que quieras hacer.